Música De verlo seco, todo color muy triste, ahora lo ves todo verde con mucha vegetación, cambia mucho. Además oyes correr el sonido del agua, que es muy bonito. Música Nos encontramos en el río Palancia, estamos en la provincia de Castellón, entre dos pueblos, Teresa y Viver. Música En este tramo de río, durante décadas, ha permanecido seco y hemos conseguido recuperar su conectividad y hoy podemos ver cómo el agua fluye por su cauce. Música Soy Sara Jiménez y trabajo en el servicio de restauración fluvial de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Música Aparece un problema, que realmente existen unas fuertes filtraciones en el cauce del río, que están poniendo en riesgo los pequeños regadíos de la zona. Y también incluso pueden afectar al llenado de un embalse, que también es para riego y que se ubica un poco más aguas abajo. Música A partir de ahí, la Confederación Hidrográfica del Júcar, de ese momento, decide ejecutar una obra, que va a derivar el agua del río Palancia, a través de un canal de derivación, sorteando todo el tramo de filtraciones, y eso va a dejar el río seco durante algo más de ocho kilómetros. Música Música Sí, pues que las cogemos ya, en este punto de muestra, no, no, y ahí me he quedado la... Música O sea, ahora te digo, la I es 44, 19, 213. Música Vale, perfecto. Música ¿Cómo se nota la nieve de este año? Música Música Está increíble. Vamos a ir a ver lo que cogemos, vale, y hacemos... Música En 2013 aparece una denuncia por parte de la ONG a EMS, ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde plantea el caso, y pues dice que se está dejando el río seco, y que todo el río seco, el caudal circula por un canal, y a partir de ahí, la Confederación Hidrográfica del Júcar comienza a estudiar el caso. Está fresquita, ¿no? Vamos a ver qué sale por ahí. Música A ver, sí que se nota que el río se ha recuperado totalmente. Música Sí, nada, además es que es indicador de buena calidad de agua, que hemos recuperado el buen estado ecológico. Luego, con la identificación de los macroinvertebrados, se verá la calidad que tiene. Claro, todo esto no estaba realmente por aquí, el lecho estaba sin agua. Yo me voy a ir a la studia de derivación, ¿vale? Que vamos a ver allí, hay que cerrar un poco las compuertas y vemos aquello. Música Música Tras los estudios, a la conclusión que se llegó, una de las conclusiones, es que se trata de un río temporal. Música Cambiante, que en un río que llamamos permanente. Música Podemos tener tramos donde el río circula libremente, otros donde hay una infiltración fuerte y entonces van quedando pozas, conectadas, incluso desconectadas. Y podemos encontrar también algún tramo que permanece seco durante algún periodo de tiempo. Música Y yo creo que bajándole, pues eso, esta hora en dos, pues a uno con nueve o así, yo creo que está bien. Vale, ¿te parece bien? Vale Música Entonces, solamente está abierto el trocito este de que se ve allá arriba, ¿no? De comportamiento. Pues está pasando bastante caudal, ¿eh? Música En 2019, ya con un tiempo transcurrido, un mayor conocimiento de la situación, AEMS vuelve a denunciar el caso, puesto que no se había encontrado todavía una solución determinante. Y entonces es cuando desde la presidencia del organismo se decide anular el funcionamiento del canal y dejar que el flujo de agua vaya por el río durante un periodo de pruebas lo suficientemente largo para poder encontrar la solución definitiva. Música Estamos en el paraje del Sargal. Es una zona donde el río devolvía antes el agua otra vez desde el canal de hormigón que había en la derivación que se tomaba en la sequía mayor de Sagunto. Y ahora mismo se ha conseguido la libertad aguas arriba hasta el azú de derivación. Soy Pere Merino, presidente de AEMS Ríos con Vida. Hemos llegado a pisar este lecho totalmente seco, yermo, ausente de vida y ahora nos llena de satisfacción el oír este sonido, el ver el agua fluir. La voluntad tanto de la Confederación como de los regantes y de las diferentes administraciones ha conseguido aunar esfuerzos para conseguir esta libertad del río en estos ocho kilómetros. Hola, Pere, ¿qué tal? ¿Cómo está la zona esta? Está preciosa. Es impresionante lo que el río es capaz de darnos y le dejamos vivir. Se están notando ya los efectos en la recuperación del río, de los invertebrados, de los peces, de todo lo que es el bosque de galería que había desaparecido, y eso ya se está notando. Siempre digo que vuestra labor es súper importante. Hay que denunciar este tipo de actuaciones porque tienen solución. O sea, es que se trata al final de lo que estamos hablando, de acordar entre todos cómo tienen que hacerse las cosas y hay agua para todo. Agua para regar y agua para que vaya por el río. Con esta actuación hemos recuperado un tramo de río y lo que hemos hecho es compatibilizar los usos del agua que se siguen dando, además de recuperar este tramo de río. Soy Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La actuación empieza aquí, ¿no? Aquí es donde está la derivación del canal, ¿no? Exactamente, del azul de Quinchas. Es impresionante lo que el río es capaz de darnos y le dejamos vivir, le dejamos fluir. Pues nada, esperemos ver el río en continuo siempre, desde Teresa hasta Jérica, que es lo que pretendemos con esta actuación. Para poder comprender este problema es necesario un cambio de mentalidad en las gentes, eso es fundamental, que entiendan que aunque no veas discurrir el río, el río sigue conectado. Hola Sara, ¿cómo estamos? ¿De dónde venís? Pues mira, hemos estado viendo el río, a ver cómo estaba, sin que está increíble. Este año desde luego da gusto. Este año, la verdad es que con las nieves y todo, la verdad es que está muy bonito. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bueno, trabajando, aquí siempre trabajando, pero bien. Hemos tenido agua suficiente este verano, esperemos que los años vayan así. El problema es eso, si algún año de estos estamos con menos agua, con restricción, bueno, pues la duda que tenemos y el poquito miedo es eso, que cuando haya poquito agua que tengamos la nuestra suficiente para regar. ¿Y las cabras? Pues muy bien, mira, además me han parido hace poquito tiempo y tengo muchos chiquitines. Ahora los verás, ven y los verás. ¡Ay, qué gusto! El río está muy bonito, la gente este verano, bueno, hay un GR que va todo lo que es bordeando el río hasta Teresa y este año la gente, bueno, iba paseando para bañarse en las pozas muy bien. Hay agua para regar nosotros y bastante para el río. De momento nos han dejado el agua que nos corresponde, entonces sí que podemos seguir regando. Soy Lucia Berlanga, soy agricultura y ganatera, vivo aquí en Viver, en la zona de Alto Palancia. Ven Sara, ahí verás. Aquí es donde ellas beben agua, las tenemos dentro en la ordeñadora y cuando ya salen ellas de comer, pues vienen todas aquí. La verdad es que es un gusto porque se ven todas en tira y están todas amorradas aquí bebiendo agua. Si no riegan la parte de arriba, entonces cuando riegan no hay agua, pero puede ser dos horas. Luego normalmente me dejo una poquita para que no tampoco molestara a nadie en el riego. Entonces dejo una poquita que de aquí ya va al río directamente. Ah, muy bien. Entonces eso, la aprovecho para que ellas beban, tengan agua corriente. Este río en esta zona podría pasar, pero decide quedarse porque decide infiltrar y realmente está alimentando estas tierras porque una vez que infiltra sigue su curso, pero a un ritmo mucho más lento. Tenemos que entender que el río ha decidido infiltrar porque es su prioridad en este tramo. Ojalá en el futuro, con la actuación que ha hecho la concentración hidrográfica del Júcar, de recuperar el río, pues sean años lluviosos y no tengamos problemas ni ellos ni nosotros para regalar. El río ha recuperado su agua y los regantes afectados, tanto los pequeños regantes de la zona como la cequia mayor de Sagunto, siguen teniendo satisfechas sus necesidades. Conservando los usos existentes y devolviendo el agua al río, hemos conseguido la aplicación del principal objetivo de la Directiva Marco del Agua, que es compatibilizar los usos del agua con el mantenimiento de los ecosistemas. Y este es el fiel reflejo para toda la demarcación de lo que tiene que ser el futuro de los ríos. Si todos cedemos, el río gana. Se trata de una actuación de éxito que ha supuesto muy poca inversión. Es un primer paso para la recuperación del Alto Palancia y ha sido una pequeña actuación de gobernanza, pero que puede servir de ejemplo a otros tramos de río que presenten problemas similares por infraestructuras obsoletas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!